El 24 de septiembre de 1886 se envió a Roma la solicitud de la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe a nombre del Episcopado Mexicano firmada por el arzobispo de México señor Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el arzobispo de Michoacán señor José Ignacio Árciga y Ruiz de Chávez y el arzobispo de Guadalajara señor Pedro de Jesús Loza y Pardavé. Las preces comienzan con una relación de lo acontecido al caballero Lorenzo Botturini que había solicitado del cabildo Vaticano desde el año de 1740 la gracia de la coronación de la sagrada imagen y ahora en nombre de los arzobispos de la nación mexicana y de los respectivos sufragáneos imploraba directamente al Santo Padre la gracia de la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno el primer intento de coronación se dio desde el siglo XVIII cuando en 1740 el señor Lorenzo Botturini hizo una petición formal a Roma para que se coronara la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe por diversas circunstancias esta no se pudo llevar a cabo y fue hasta 1886 cuando en la reunión que tuvieron los asistentes a la coronación de la Santísima Virgen de la Esperanza en Jacona Michoacán se tuvo la idea de que entonces se coronara a la Santísima Virgen de Guadalupe. Digamos que ellos en ese momento pensaron que la coronación de la Virgen de la Esperanza era el ensayo para la coronación de la Virgen de Guadalupe. Con este primer pensamiento se comenzaron los trabajos para dicha coronación. El encargado fue el venerable padre José Antonio Plancarte y la Bastida a quien su tío el señor la Bastida arzobispo de la Ciudad de México le encomendó los trabajos de la coronación. Se hizo entonces una petición formal hacia el Vaticano firmada por el señor la Bastida y los dos arzobispos de las provincias eclesiásticas de ese tiempo en México, que eran el señor obispo de Michoacán y el señor obispo de Guadalajara. Escuchemos un extracto de las preces enviadas al Papa León XIII. Los milagros se han multiplicado en favor de los que han acudido a la Madre de Dios bajo el título de Guadalupe. Y los incesantes beneficios que México ha recibido de su insignia patrona nos obligan a promover de nuevo ante el trono de vuestra santidad. La coronación que deseamos se verifique en el año venidero de 1887 y en el mes de diciembre así quedará perpetuo y profundamente grabado en nuestros corazones. Ese mes en que tuvieron lugar las apariciones de la Santísima Señora a Juan Diego y se avivará más su memoria sobre todos los católicos que tengan la dicha de celebrar con la mayor pompa posible el 50 aniversario de la primera misa dicha por vuestra santidad. Y continuarán estrecha e indeleblemente unidas para la Iglesia mexicana las dos fiestas. La de la coronación de nuestra excesa patrona y la de la segunda misa de nuestro soberano pontífice y verdadero Padre en nuestro Señor Jesucristo. Dígnese vuestra santidad ver con ojos benignos esta petición. Hija del tierno amor que nutrimos con nuestra grey a la Gran Madre de Dios, permitiéndonos que por ser de lienzo la imagen de Guadalupe, la corona quede al aire sostenida por ángeles apoyados en las columnas de un gracioso templete bajo del cual será colocada la milagrosa imagen que ya está embutida en un marco de oro. Tan singular homenaje a la Reina de los Cielos servirá para reanimar y encender la fe de los habitantes de estas apartadas regiones verdaderos hijos entusiastas y sinceros devotos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, gracias a esa carta, se logra la satisfacción ante la Santa Sede de todas las respuestas que se dieron a favor de la historicidad del hecho guadalupano y entonces la Santa Sede concede la coronación pontificia. Todo se vio en ese proceso, todo se vio en ese lapso, importantísimo porque es precisamente el decir efectivamente Dios existe y Dios ha querido venir por medio de Santa María de Guadalupe eligiendo a un humilde laico indígena Juan Diego Cuautlatoatzin para que sea su mensajero, su intercesor y con ello todos nosotros y desde el Tepeyac para el mundo entero. Hoy, 8 de febrero de 1887, apruebo la solicitud enviada por el señor Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el arzobispo de Michoacán, señor José Ignacio Árciga y Ruiz de Chávez, arzobispo de Guadalajara, señor José de Jesús Loza y Pardavé, en que me solicitan la coronación pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe en México. Tras la aprobación de la coronación, el Papa León XIII decide dedicarle unas palabras de cariño y amor al fervor guadalupano. Ay, esos mexicanos, como aman a la Virgen de Guadalupe. Voy a dedicarle unos dísticos para que siempre la recuerden. En admirable imagen, oh Santa Madre Nuestra, el pueblo mexicano gozoso te venera, y tu gran patrocinio, con gozo y gratitud experimenta, feliz y floreciente, por ti así permanezca, y mediante el auxilio que benigna le prestas, la fe de Jesucristo, inmutable, conserve con firmeza. Debido a que el espacio de la colegiata de Guadalupe era reducido para la cantidad de personas que se tenía proyectado que vinieran a la coronación, se pospuso la fecha de coronación del año del 87 para después. Esto con el objeto de poder remodelar, restaurar la colegiata, ampliar el espacio y embellecer el mismo lugar para que fuera más digno de la ceremonia que se iba a tener, la coronación. Para esto nuestro padre fundador, el padre José Antonio Plancarte, trabajó arduamente en embellecer la colegiata, en recaudar todo lo necesario, los fondos necesarios para la adquisición de la corona, todo que fuera muy digno de nuestra Reina del Cielo. Eso logra este gran hombre, José Antonio Plancarte y la Bastida. Y así va siendo y va creciendo más y más la devoción, que significa Dios en medio de nosotros a través de su Madre Santísima que nos dice y nos sigue diciendo, repitiendo hasta lo profundo del corazón, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy tu resguardo? ¿Acaso no soy la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Con todo esto, evidentemente, este mensaje de amor y lógicamente también el contemplar la portentosa imagen de Santa María de Guadalupe está en el corazón más allá de fronteras. Es para todos los seres humanos, para todos nosotros. ¡Que viva José Antonio Plancarte y la Bastida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!